Todos los niños deben estudiar Y te bañas rapidito Que mami te estará lista Como el bulto y la lonchera Si el transporte ya te espera Debes ir con precaución Y al llegar la maestra empezará con la lección Si no estudias, si no aprendes Serás un viejo verde Y tu niñita linda Si no haces la tarea Mami te estará triste Y te pondrás muy fea Mami te estará triste Y te pondrás muy fea Si aprendes, si estudias Mil cosas repudias Si estudias, si aprendes La patria de fieles A estudiar, a aprender A escribir, a leer A estudiar, a aprender A escribir, a leer A estudiar, a aprender A escribir, a leer Todos los niños deben estudiar Las clases que en la escuela La maestra enseñará Todos los niños deben estudiar Cada día un poquitico Y sus lecciones repasar Te levantas tempranito Mil cosas repudias Mil cosas repudias Si estudias, si aprendes La patria de fieles A estudiar, a aprender A estudiar, a aprender A escribir, a leer A estudiar, a aprender A estudiar, a aprender A estudiar, a aprender A escribir, a leer A estudiar, a aprender 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 A estudiar, a aprender